Amigos de Impacto, Venezuela en estos momentos los bomberos de Valencia, bomberos de Aragua, bomberos de Distrito Capital y otros organismos de seguridad del Estado, acá en lo que es el barrio del béisbol, están justo procediendo a sacar a una de las personas que presuntamente se encontraría allí y habría sido tapeada por la quebrada, por la crecida de la quebrada de los patos. Estamos viendo en estos momentos las labores de rescate de esta o de las personas que estarían allí, que habrían sido visibilizadas por uno de los vecinos de acá de la zona.